Bueno, y esta noche en que tocamos este tema de la pesaderencia, que es un tema muy duro realmente, no quería dejar de consultar a un jurista experto como es el doctor Fargozi, ex miembro de la magistratura. Estamos viviendo momentos muy, muy particulares, ¿no, doctor? Realmente con asaltos a plena luz del día, incluso. Sí, quizás sea bueno todo lo que nos está pasando, por supuesto no en el momento en el que estamos, donde vemos demasiados muertos cotidianamente, demasiadas pruebas de una corrupción que algunos imaginamos, pero creo que ninguno de nosotros, aún los peor pensados, supusimos que iba a ser tan profundo. Lo bueno es que por fin vamos a atravesar por un periodo en el que las cosas se digan y se digan cada vez más claramente. Claro, pero por ejemplo, yo no sé qué opina usted, yo había notado acá, por ejemplo, que la Corte Suprema saca al fuero penal ordinario la causa que investigaba la muerte del fiscal Nisman y lo pasa a la justicia federal. ¿Cómo lo ve esto? Y tardamos 20 meses en poner lo que va arriba arriba y lo que va abajo abajo. Siempre me llamó la atención en la causa por el homicidio de Nisman que increíblemente todo indicaba, con presunciones, por supuesto no está aprobado, pero todo hace sospechar que se trató de un homicidio y sin embargo la justicia sospechaba que se trataba de un suicidio cuando las pruebas indicaban exactamente lo contrario. Por suerte, tanto la Cámara como la Corte han ratificado que la lógica es que esto lo investiga la justicia federal porque Nisman no murió por un hecho de la vida privada, probablemente tengas que relacionarse con su vida pública. Y bueno, ahora espero que tenga impulso la investigación. Lo que pasa es que ocurrieron 20 meses, aparte de esa especie de armada Brancalione que tomó el departamento de Nisman cuando todavía estaba su cadáver en el baño en adelante, no creo que hayan sobrevivido a muchas pruebas, pero bueno. Además, la puesta en escena macabra que se hizo en ese momento, estuvimos viendo justamente con el equipo de producción en el archivo acá de Canal 13, cosas, imágenes increíbles. Por ejemplo, cuando la entonces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, salió por cadena oficial a explicar algunas cosas. Fíjese. Hace 21 años del atentado y hoy alguien pretendió con una denuncia sin fundamentos que nosotros queríamos desviar la investigación y ocultar a los iraníes. No hay un solo doctrinario, no hay un solo magistrado que una vez que se conoció la denuncia, creo que fue el día 20, si mal no recuerdo, cuando se publicó en la página de la Suprema Corte y hayamos podido leer en ese momento la denuncia, pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal. Se intentó decir que en la segunda había cambiado de opinión respecto de la muerte del fiscal Nisman, porque decía que en la primera había afirmado que era un suicidio y en la segunda que no. Una lectura detenida, rápida, de la misma, rápido detenida, ve claramente que en la primera carta, en el segundo párrafo, cuando hablo en el primer párrafo, en términos generales de la muerte y del suicidio, y cuando me refiero concretamente al caso del fiscal Nisman, en el segundo párrafo, pongo suicidio entre signos de interrogación. Pues lo cierto es que es posible, que es posible, cuando se pone la justicia a investigar en serio, encontrar a los responsables y encontrar a los culpables. Parece que eso no fue posible, ¿no? Sí, no fue posible y pongamos esta conferencia, no, conferencia, ese monólogo en contexto. Por cadena oficial. En ese momento se estaba velando a Nisman, se estaba velando a Nisman y la expresidenta decidió salir de blanco a cuestionar a quien había, en definitiva, entregado su vida en una investigación, actuando como abogado, cosa que él podía firmar. Yo todavía sigo sin entender dónde están los escritos que firmó la abogada Fernández de Kirchner, pero de alguna manera lo bueno que tiene volver a verla, con lo duro que significa para personas que creen lo que yo creo, es que nos damos cuenta de lo que afortunadamente ha terminado en la Argentina. Eso nos tiene que llenar de esperanza. Sí, pero realmente la muerte de Nisman es imposible realmente en este momento de aceptar tal como se nos presenta. Totalmente. Porque fíjense que hace muy poquito justamente asesinan a un policía que estaba a cargo, justamente esto tengo acá, ahora en el mes de septiembre, creo que fue el 8 de septiembre me parece, lo acribillaron a un policía que tenía que declarar en la causa. Y lo curioso, que el camión que estaba custodiado, que llevaba todas las prendas de la firma Lacoste, no robaron nada, todas prendas muy valiosas. Fíjense, fíjense que extraño. El jueves 8 de septiembre pasado, el sargento primero en retiro de la Policía Federal, Héctor Goncalves Pereira, estaba haciendo un servicio de adicional, custodiando un cargamento de ropa, que se trasladaba por el acceso oeste, cerca de la ciudad de Luján. Cuando los custodios llegaron escoltando al cargamento, más o menos por esta zona, un lugar donde no hay cámaras de seguridad, cerca del kilómetro 79, fueron atacados por un grupo de piratas del asfalto en al menos tres autos. Estos delincuentes que le cruzaron el camino a los policías, y finalmente todo terminó con un tiroteo. Un tiroteo y estos dos oficiales heridos graves, los delincuentes que escaparon después de robar el camión escaño justamente, y los dos suboficiales que están heridos y están hospitalizados. ¿Cómo fue el ataque? Los delincuentes primero redujeron a parte de la custodia y tomaron de rehén al chofer del cargamento. Goncalves, que estaba ahí atrás, vio lo que estaba pasando y empezó a los tiros. Los delincuentes lo hirieron gravemente y tuvo que ser trasladado al hospital Churruca. Están engravesados porque uno recibió un balazo en la zona del rostro y el otro tenía, por lo menos en el tórax, un disparo por parte de estos delincuentes que después abandonaron en las inmediaciones el camión que habían robado. Goncalves murió días después en el hospital de la Policía Federal. Lo sospechoso es que los delincuentes, pese a haberse llevado de rehén al chofer del camión con el cargamento, no se robaron absolutamente nada. Claro, todo es muy misterioso, ¿no es cierto? Claro, sigue el patrón de la muerte de Nisman. O sea, todo es demasiado raro, todo apesta a que hay algo que se está escondiendo y de alguna manera esto ratifica la decisión de la Cámara y la Corte en el sentido de que vaya federal. Qué curioso que haya ladrones que matan policías y no roban nada. No existe. Qué raro, ¿no? Eso no existe. Sí, realmente. No, y después con usted hemos hablado varias veces del tema, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, hasta el día de hoy no sabemos de quién era el cadáver carbonizado que aparece frente al edificio del Parc, donde matan a Nisman, ¿no? Exactamente. ¿De quién es esa mujer, por ejemplo? ¿Cómo es posible que no podamos saber quién es? Sí, una de las cosas que me está preocupando últimamente, ¿sabe cuál es Magdalena? ¿Qué estructura tiene nuestro sistema defensivo, policía, gendarmería, prefectura, informaciones, qué estructura tiene la justicia para investigar, prevenir y perseguir delitos de terrorismo? ¿Qué estructura tenemos? ¿Estamos realmente capacitados como país, como país que ha sufrido dos atentados terroristas monstruosos en la historia del mundo, no la nuestra, la del mundo contemporánea? ¿Tenemos realmente estructura de personal, de legislación, de equipamiento como para combatir al terrorismo? Porque esto también se vincula con lo de Nisman y con lo del suboficial González. O sea, me da la sensación que estamos indefensos. Y eso es otra de las grandes deudas, otra de las grandes falencias que nos dejan los 12 años de Kirchner Ato. Incluso, creo que lo hemos hablado con usted, ¿cómo puede ser que una custodia, como era el caso de la custodia de Nisman, ¿no es cierto?, recibiendo una orden de despertarlo a las 11, creo que 11 de la mañana, 11 y media, Nisman no aparece. Y se van amontonando los diarios en la puerta de su casa y ningún miembro de la custodia va y averigua a ver qué le ha pasado a un hombre que era muy exacto, muy puntual, tengo entendido. Totalmente, totalmente. Yo solo lo puedo explicar eso desde un punto de vista, digamos, de argentino que conoce los desastres del sistema público de su país a través de, primero, algo que se está escondiendo y, segundo, que hasta para esconder son inútiles porque podrían haber disimulado un poco más todos esos estropicios. Quizás nunca nos hubiéramos enterado si hubiese sido mejor hecho, entre comillas, lo de mejor, naturalmente, mejor hecho este magnicidio. Que es un magnicidio y hagamos mínimamente historia. Magnicidio fue, se supone, la muerte de Moreno, número uno, la muerte de Urquiza, número dos, la muerte del senador Bordavere, número tres, y alguno que otro caso, no hay cinco casos en la historia argentina. No podemos dejar que lo de Nisman quede enterrado. No podemos. Tenemos de alguna manera que encontrar a quienes son los responsables de la muerte de Nisman, del encubrimiento de la muerte de Nisman y hasta de la mala investigación de la muerte de Nisman. Claro, porque acuérdense las imágenes que hemos visto, ¿no es cierto?, del departamento lleno de gente que tocaba todo, que iba y venía, ¿no? Exactamente. Alguien tiene que hacerse responsable por los errores que comete permanentemente, repito, por eso digo, desde la muerte, desde la muerte, los defectos de la custodia y de la protección, que era responsabilidad de Cristina Kirchner, dicho sea de paso, hasta la posterior investigación, todo tiene un responsable. No podemos seguir en un estado, en un estado de cosas, en la que la impunidad es la reina. Nunca nadie paga por sus errores, salvo los pobres ciudadanos. Sí, es increíble. Fíjese que yo había notado acá, por ejemplo, que la justicia comprobó, porque incluso hay que anotar estas cosas porque uno puede equivocarse, no, no, la justicia comprobó que 885 kilos de pseudoefedrina que venían de la India pasaron sin trabas por la aduana en el 2011, así tranquilamente. Incluso, por ejemplo, Hugo Machiavelli, nuestro colega del programa de Majul, habló con Pérez Corradi, que es un hombre que está altamente sospechado de tener injerencia en ese tráfico. Y fíjese las respuestas que tiene nuestro colega. Fíjese. ¿Usted mandó a matar o mató a Forza, Bin y Ferron, y si no fue usted, ¿quién lo hizo? No, yo no fui, no mandé a matarlo, no sé quién fue, si supiera quién fue lo diría, porque ya a esta altura ya no tengo ningún problema de nada. Yo, con lo que es el ingreso de la efedrina, yo compraba una empresa que está siendo investigada acá, en Nervil, tenía una empresa habilitada para comprar en plan contadorías y estaba tramitando el permiso de importación. Por el permiso de importación, la plata se la llevaba a granero, 50 mil dólares, por el certificado de mil kilos de importación de efedrina. De esa plata yo no sé si de esa plata se llevaba a Nervil Fernández. ¿Usted tuvo ayuda del gobierno anterior para estar profugado? ¿O en todo caso pagó por protección al gobierno anterior? Estando prófugo, no. Yo entiendo que estando prófugo me ayudaron para que no... ¿Quién le ayudó? Si está en la causa. Pero dígame, dígame, por favor. No, el nombre de la persona que la ayudó, no. ¿Es Parrilli? ¿Fue Parrilli? El nombre de la persona que me contactó, no. No es Parrilli, no sé el nombre. Me dieron tres documentos, venían de la mano de la gente a la que yo le venía pagando siempre para operar con efedrina, que no era menor la plata que le pagaba, porque le pagaba 500 dólares por kilo y estaba sacando en promedio 1.000, 1.500 kilos por mes. Así que estamos hablando de 500.000, 750.000 dólares por mes. ¿Usted pagaba eso? Sí. ¿Por protección a gente? Por operar con efedrina a gente de... El gobierno anterior. Gente de Aníbal Fernández. Sí. Bueno, recordemos que Pérez Corradi es, digamos, se supone el autor intelectual de las muertes de los tres que aparecen en el general Dorrego, ¿no? Sí, y es interesante escuchar este tipo de entrevistas porque, de alguna manera, ayuda a que los que somos personas comunes, veamos qué difícil es investigar, porque a veces parecen todos creíbles y a veces no parece ninguno de ellos creíble, con lo cual hay que ir atando cabos, profundizando, y para eso se necesitan estructuras que, como decía hace un rato, creo que no tenemos en la Argentina. Ejemplo, somos el octavo país más grande del mundo, el octavo. ¿Sabe cuántos helicópteros tiene la Gendarmería Nacional? No. ¿Cuántos podemos suponer? ¿20, 50? Cuatro tiene. Cuatro helicópteros. Por eso murieron 42 gendarmes en diciembre del año pasado y ya nadie se acuerda de ellos, porque iban en un ómnibus por una ruta mal hecha y se desbarrancaron. Bueno, necesitamos estructuras, no podemos confiar en esfuerzos. Bueno, perdón. El presidente Macri no acaba de alquilar un helicóptero para uso presidencial. Exactamente. Ahora, la pregunta del millón, de alguna manera, es ¿a dónde se va la montaña de impuestos que cada uno de nosotros paga? Y encima después, los que podemos, pagamos medicina privada, salud privada, escuela privada, seguridad privada. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está robada? Está, por ejemplo, en los dragones. Porque además, cada hecho que sucede al anterior, nos asombra más todavía. Pasamos del absurdo del voleibol con bolsos a la locura de los dragones cuida cloro. O sea, hay algo que tenemos muy mal adentro, sobre todo, Magdalena, y no voy a ser en esto políticamente correcto, porque todavía mucha gente les cree y los votaría, según las encuestas. Ah, sí, sí, evidentemente. Y ahí quiere decir que tenemos algo mal en la cabeza. Sí, sí, porque, por ejemplo, los ejemplos que usted acaba de mencionar. Por mencionar dos, nada más. El dragón, que apareció ahora. Me río por no llorar, porque realmente es increíble. Y las bolsas que López tira sobre el muro del convento de General Rodríguez. ¿Cómo puede ser que eso sea parte de la realidad? Y que lo aceptemos. Y lo peor, ¿sabe qué sensación tengo? Que esto es solamente la puntita del iceberg. Estoy convencido que cada día que vaya pasando, nos vamos a ir sorprendiendo más, y nos sorprendemos más, y nos sorprendemos más. A niveles que son de película de clase C, porque esto del dragón cuidando una caja fuerte en la que hay cloro, es una cosa de locos. Sobre todo porque ahí está nuestro fracaso como país. Ahí está el esfuerzo que nos reclaman siempre los sucesivos gobiernos al poner cada vez más plata en impuestos. Ahí está la gente que se nos muere en las calles. Ahí está todo lo malo de la Argentina, en la impunidad. Ahora, ¿usted cree, Fargozi, con su experiencia? Yo había notado acá, por ejemplo, que la justicia debería citar a Aníbal Fernández y a Ricardo Echegaray. Bueno, todo pareciera, estoy hablando desde afuera porque no conozco el expediente, pero han sido responsables durante demasiados años, de demasiados temas, como para hacer borrón y cuenta nueva. Como mínimo, tienen que dar explicaciones en base a todo lo que ocurrió. Ellos y muchos otros más, porque no nos olvidemos que hubo mucha gente a lo largo de estos 12 años que tuvo responsabilidades, poder, autos con chofer, aviones, etcétera, etcétera, que lo menos que podemos esperar la gente de la calle es que nos expliquen qué hicieron. ¿Usted cree, por ejemplo, como jurista, que la expresidenta Kirchner debería ir presa? Como jurista estoy obligado, como abogado, no me gusta llamarme a mí mismo jurista, pero como abogado estoy obligado a no dar una opinión tan concreta sin conocer a fondo la causa. Lo que sí le puedo decir es que a nadie le debe temblar el pulso por meter preso a un expresidente porque es un ciudadano común y corriente antes de ser presidente, mientras es presidente y después de ser presidente. El día que entendamos eso y que nos metamos en la cabeza que ya no vivimos en un régimen realista como el que se terminó en 1816 o 1810 según prefiera, el día que entendamos eso vamos a dejar de tener ese temor reverencial por el que tiene el poder, que de alguna manera subyace en nosotros, incluso con gobiernos como el del presidente Macri que no tiene ninguna vocación por abusar de su poder, hay como una especie de pleitesía que nos sale espontáneamente. Por ejemplo, ahora todo el mundo sacó la corbata. O sea, tenemos que tratar de ser un poco más firmes en nuestra convicción de individuos frente al poderoso de turno, que lo único que hace es estar un tiempo en el gobierno. Incluso, Farcó, si fíjese que hay una denuncia de la diputada Ocaña justamente sobre el enriquecimiento inexplicable del general Milani que en su momento fue nombrado por Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, jefe del ejército y introdujo la inteligencia en el ejército, cosa que tengo entendido que no corresponde ni está autorizado. Sí, la investigación hacia adentro, se supone que la inteligencia militar está en función de objetivos externos, de enemigos externos, exactamente. Y en esto hay algo que siempre me llamó la atención y cada día que pasa me lo llama más, y es que todos nosotros, todos nosotros, incluso gente que tiene un salario, está sometida a una especie de escrutinio e investigación permanente en el que tiene que demostrar que es legal por las normas que impone la Unidad de Información Financiera, la UIF, hay que ir al banco cada dos o tres meses a explicar de dónde uno cobra lo que cobra, y sin embargo, todo ese monumental aparato burocrático que como mínimo es opinable desde un punto de vista constitucional, porque demostrar que uno es bueno, se supone que es al revés de lo que dice la Constitución, que lo presume, pero todo ese aparato pareciera que no sirve para encontrar quienes se enriquecen ilegalmente. ¿Cómo es posible que todos nosotros, repito, tengamos que estar demostrando de dónde ganamos la plata, qué gastamos, y que después haya señores que no pueden explicar millones y millones de dólares? La verdad que no lo entiendo, y sería interesantísimo por nuestra propia incultura, suponiendo que sea eso, que los responsables nos lo expliquen, que digan, mire, estos datos van a tal lugar, van a tal otro, pero que de alguna manera nosotros, los que pagamos impuestos, y repito ese concepto porque es clave, porque todos pagamos una montaña de impuestos, entendamos, ¿por qué algunos señores están libres? Si se supone que todo el mundo está investigado en profundidad. Bueno, la investigación docana que mencionábamos recién, ¿no es cierto?, tiene una indagatoria ahora en octubre en la que Milani tiene que presentarse y explicar también ciertas cosas, ¿no? Claro, pero tomo las palabras del ministro de Justicia Garabano, que hace unos meses, y algunos lo interpretaron mal, y lo que dijo fue muy agudo, fue directamente al hueso, y es, está todo muy bien estas investigaciones, pero hay que llegar al juicio oral, estamos en septiembre, estamos terminando septiembre, toda esta especie de arrebato investigativo que me parece perfecto de algunos jueces, ¿por qué no se concreta en juicios orales? ¿Cuánto tiempo vamos a estar para llegar al juicio oral, sobre todo sabiendo que mientras tanto corre la prescripción? Ojo con eso, porque la prescripción que debería eliminarse para los delitos de corrupción... ¿Y cuántos años son? Sigue existiendo, no, directamente son 3, 4, 6 años, depende de cada caso, porque encima no tenemos delitos de corrupción, tenemos una especie de patchwork, de rompecabezas, de delitos puntuales que se van mezclando, pero no hay un delito global de corrupción. Y como ex miembro del Consejo de la Magistratura, Fargozi, ¿usted no se siente inquieto frente a esta especie de tembladeral jurídico en el que estamos? Inquieto, me siento desolado. No nos olvidemos que la Presidenta Kirchner, cuando lo era, hasta nos cambió lo que era la columna vertebral del sistema jurídico argentino, el Código Civil, sin ninguna necesidad. Hicimos lo que no hizo ningún país del mundo, que es tirar todo y empezar de vuelta, con lo cual hoy en día hay 500.000 vinculados a la justicia, abogados, contadores, escribanos y demás, que tienen que volver a analizar, volver a asentar un régimen jurídico que bastaba modificar con tres leyes. Eso se llama inseguridad jurídica. Porque Magdalena, la inseguridad jurídica no se declama en los micrófonos, se concreta en las sentencias. Y ese es otro tema que nos tenemos que replantear, que los jueces dejen de hablar por los micrófonos y dicten sentencias, y pongan tribunales al día, y tengamos un sistema judicial del siglo XXI, ágil, moderno, con vacaciones acordes al mundo moderno. Antes, era relativamente común las vacaciones largas de los que podía, no hay nadie que se toma 45 días de vacaciones por año cuando tiene posiciones de alta responsabilidad, nadie. Bueno, la justicia sigue con un sistema de 45 días de vacaciones, de permisos para dar clase, para viajar. Tenemos que cambiar, Magdalena. O sea, así como nos va, logramos mandar el país al tacho en los últimos 70 años. La idea es, si seguimos haciendo lo mismo, dentro de los próximos 70 años, la de nuestros hijos, nietos y bisnietos, esto va a desaparecer al tren que estamos. Ha logrado inquietarme, como de costumbre. No, pero realmente le agradezco su franqueza, Fargo, sí. Muchísimo, sobre todo como ex miembro del Consejo de la Magistratura. Muchísimas gracias. Y de esta pesada herencia, sí, sí, es un tema muy terrible, pero vamos a seguir hablando en un instante.